saludos armada flicker bienvenidos a una nueva review y hoy os traigo a roadbuster vamos a hacer ahora lo que es los tres wreckers si he dicho tres porque hice un custom de leadfoot y ese será pues el último de los tres wreckers que os traiga que os lo pondré aquí a los tres todos juntos pues para que veáis cómo ha quedado el asunto hoy de momento pues vamos a ir con este señor verdoso y nada vamos a ver la figura aquí le tenemos como veréis los wreckers iban con el tema todo embutidos armados hasta los dientes y resulta que éste pues no lo ponen en plan limpio sin armas bueno pues por una parte si me gusta porque tener así cada uno de un lado pero por otra parte dice a ver si están todos armados y dice porque éste no resulta que en los human aliens que son los más los más grandes pues también ocurre lo mismo o sea unos están con armas y otros que ocurre pues yo aquí me he ideado una manera de que esté armado así que os lo voy a enseñar cómo se hace abrimos esta parte de aquí y tenemos que bajar el vástago para que pille en este lado pues hacemos lo mismo en esta parte de aquí la abrimos así un poco o sea como si lo fuéramos a transformar igual y y movemos hacia un lateral a ver si soy capaz a ver si soy capaz bueno vale lo bajamos un poco y desde aquí ahí está este lado la misma vale entonces esto lo ponemos otra vez pero ahora pues no no va a entrar no no va a entrar correctamente de acuerdo o sea porque se mantiene así como superpuesto esta parte hacemos la misma este que era el maletero lo doblamos y vamos sacando lo que son sus armas lo volvemos a bajar y ponemos pues sus lanzamisiles como más nos guste pues así por ejemplo su arma mecte que es una ametalladora con sierra lo podemos poner aquí en el techo y aquí tengo unas armas que esto es de un bumblebee creo que era de un bumblebee vale son una especie pues de dos cañones vamos que le podéis poner cualquier cosa aquí tenéis el puerto mecte que está ahí está aquí escondido pues ponéis aquí un arma aquí ponéis la otra que no veo un carajo no veo no veo señores no veo vamos a ver aquí lo tenemos colocamos las piezas un poquillo o sea vamos que las acondicionamos para que se queden lo que tienen que estar y freakers pues aquí tenéis una versión así de andar por casa a ver que este no se está colocando bien ahí una versión de andar por casa pues de un del roadbuster armor ya que no es lo que quisieron hacer pues ya lo hacemos nosotros vale no queda mal si lo ponéis en comparación por ejemplo con con topspin vale pues ya están los dos armados falta el tercero que todavía no le voy a enseñar vale y aquí pues ya le tenéis vuestro vuestro roadbuster armor no queda mal realmente no queda no queda nada mal comparativa de tamaño pues bueno pues ya tenemos a topspin pues como es el mismo la misma línea pues mismo tamaño y aquí tenemos pues a bumblebee de la primera película que se queda un poquillo más pequeño pero porque las figuras de daros de moon pues ya sabéis que son más pequeñas bueno pues vamos a hacer una limpieza de todo esto vamos a dejarlo como estaba y vamos a pasar a la transformación pues aquí estamos y vamos a pasar a la transformación que es muy sencilla este esto es súper sencillo levantamos el maletero de momento lo dejamos ahí sacamos los paneles de los lados que esto es lo que se va a convertir en los brazos ahora tenemos que pasar lo que es el faro por dentro del paragolpes y así haciendo eso pues podemos liberar todo este armatoste bien esto de aquí lo abrimos lo echamos y lo echamos para atrás lo estiramos lo estiramos lo estiramos voy a levantar un poquito lo estiramos y giramos a ver si así giramos ¿habéis visto que lo hemos girado todo? estaba así le giramos la cabeza el pecho lo ponemos de este lado rotamos estas piezas esto verde pues se echa para este esto es un ejemplo pero bueno aquí ya tenemos pues gran parte de nuestro robot ahora el paragolpes bueno ya se ha doblado el paragolpe está así se mete para adentro y esto se vuelve a colapsar también para adentro ahora estos puntitos de aquí hay que conectar con esos agujeros de ahí y a su vez este tipo se queda aquí en ese agujero de ahí o sea hay que ir pues mirando por estos sitios a la vez es fácil es fácil es fácil ya está conectado podemos sacar lo que son los lanzamisiles es abriendo de este modo ahí ahora los colocaremos bien y vamos a los brazos que tenemos que girar esto el cacho este de la aleta lo echamos hacia abajo para cubrir la rueda y aquí hay una cacharra verde que se sube para arriba o te la cargas que también puede ser ya está recuperada he pasado a lo mejor hace un poco fuerza no lo sé de todos modos es que estas figuras como se desmontan con mirarlas de aquí hacemos lo mismo bajamos la aleta hacia abajo subimos esta parte ahí arriba y ya lo tenemos ya lo tenemos solamente pues poner los lanzamisiles como más nos gusten cerramos esta plaquita de este lado y aquí tenemos a Roadbuster de la línea de Dark of the Moon y fin su arma Mektec que se puede conectar pues aquí en este lado también aquí atrás donde estaba lo del techo y bueno aquí tenemos nuestro querido Roadbuster posición que se quede y comparativa de tamaño señores os he traído a Sizeway de la misma línea no te caigas voy a poner ahí pegaos de la misma línea son dos iguales del mismo tamaño no cambia y evidentemente os he traído a nuestro querido Optimus para que es un poquillo más alto pero bueno de lo que es de cabeza a cabeza porque si este señor está con los lanzamisiles pues bueno pues ahí ya la cosa cambia y nada vamos a poner el pantallazo típico y aquí os dejo con Roadbuster de Dados de Moon friki saludos